Un temblor de 4,6 grados acaba de registrarse en el centro del país y se sintió en Villavicencio, Bogotá y Medellín, entre otras localidades. El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Nacional a las 21 horas 34 minutos con epicentro en Acacias Meta. A esta hora no se registran víctimas ni daños materiales.